HCH felicita a los cumpleaños de este día. Felicitamos al precioso Olvin Alexander por cumplir sus 10 añitos. Dios te bendiga y te guarde siempre de parte de tus padres Olvin Euseda, Luz Escobar y su hermanito Cristian. Te amamos muchísimo. Felicidades Alejandra Almendares. Dios te bendiga de parte de toda tu familia. Y también Araceli Almendares. Hasta la Manico Mayagua te queremos mucho. Feliz cumpleaños a Erwin Cárcamo por estar de manteles largos. Te saludamos. Queremos desearle lo mejor en este día a Nazaret Acosta Maldonado de parte de Andrés Santiago, su hijo que le ama muchísimo hoy en tus 30 años. Te saludamos. Bendiciones al niño Oscar René Peña Betanco hoy por estar cumpliendo 6 años hasta San Pedro Sula de parte de sus padres, sus tías, abuelas, primas. Les deseamos lo mejor. Felicitamos en este día por estar de cumpleaños al consentido de la casa desde la Colonia Superación. Felicidades de parte de la familia Zambrano Ávila. Festejamos hoy los 5 años de esta hermosa princesa Helen Girard. Te amamos muchísimo. Te deseamos lo mejor. Felicidades de parte de toda tu familia. Te deseamos que Dios te bendiga y que cumplas muchos años más hasta la Colonia Nueva Capital de la familia Vargas Bonilla. Queremos saludar a Onassis Gabriel por estar cumpliendo años. Que la pases muy bien. Saludamos a Luis Gerardo Cartín por estar arribando un año más de vida. Este saludo va hasta Jacaliapa, el paraíso. Bendiciones. HCH felicita a los cumpleaños de este día. ¡Gracias! ¡Gracias!